Y hola que tal amigos de youtube pues el día de hoy chicos lo que sería la review de un mod llamado mil lámparas mod Y bueno chicos antes de comenzar con la review de este mod quería agradecerles a todos ustedes ya que hoy llegamos a la cantidad de 300 suscriptores Así que muchas gracias chicos y bueno vamos a comenzar con la review de este mod Y bueno chicos como ven este mod es de lámparas así que nos va a añadir pues puras lámparas no Así que bueno por aquí tenemos el candle que sea como una vela Y bueno como les digo son lámparas y pues esto es una lámpara nada más que tiene una diferente forma no Por aquí tenemos chicos también lo que sería el portal lamp que es una lámpara de portal Que se ve muy bien chicos se ve muy muy bien Por aquí tenemos el fire que sería como una fogata o como una hoguera chicos Y como ven se ve muy muy bien Por aquí tenemos chicos la lámpara número 5 que sería una lámpara de techo Porque al ponerla en el piso pues se pone en el techo no Así que se ve muy muy bien Por aquí tenemos la lámpara número 6 chicos que se ve bastante bien miren Como para adornar nuestras casitas Y por aquí también tenemos la lámpara de calle que se llama step lamp no Así que miren chicos esta lámpara de casa no me gustó por la forma que tiene Pero ahí está más o menos no A ver también tenemos por aquí a ver que más También tenemos esta cosa chicos Ahí ya lo puse También nos ha añadido esta cosa chicos que es como Un... ¿Cómo se llama esto? Eh... No recuerdo el nombre chicos Pero es algo calombra hasta el cielo chicos Y se ve muy muy bien Y hay diferentes colores Hay rojo, rosa, verde, café Hay diferentes colores chicos Y todo eso pues lo encontraremos aquí en la Tomb Raider Chicos miren Aquí tenemos todo eso Y también chicos quería decirles también que este mod Eh... O las lámparas no tienen crafteo Así que pues Necesitamos a fuerza de Tomb Raider Pues para podernos agregar Eh... Las lámparas ¿No? Así que bueno Por aquí tenemos chicos por último La lámpara de flor Que se ve muy muy bien Y ya que es una flor ¿No? Pero se ve muy muy bien chicos Y por último chicos Por último por último Tenemos esta cosa que es una llave Que se llama Grange Aunque no sé ni para qué sirve Pero es una llave chicos Me imagino que es para quitar más rápido las lámparas O no sé Pero bueno no chicos Como ven Eh... Es un mod muy muy bueno chicos Que no se llama lámparas Y bueno Espero les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima Mmm... Bye